... Así es, Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Vialidad Provincial porque, bueno, si bien de información de todos estos últimos meses tiene que ver con el COVID-19, también pasan cosas. Y pasan cosas que afectan a muchas personas, como en este caso, le voy a pedir a nuestro camarógrafo a Fede que venga conmigo, le voy a mostrar el mapa. Acá en esta parte, en esta puntita de Formosa, en el extremo sur de Formosa, hay un pequeño inconveniente. Es en la Ruta 9, donde pasó algo que no estaba previsto. Así que para eso, para saber qué fue lo que pasó, nos vinimos hasta Vialidad Provincial. Está el ingeniero Javier Cafa, que es el jefe del Departamento de Construcciones, y el ingeniero Ricardo Jara Zakelli, quien es del Departamento de Conservación. Les voy a pedir a ellos, bueno, buenas noches, ingenieros, ¿cómo les va? ¿Qué fue lo que pasó en la Ruta 9 acerca de lo que es Colonia Cano? Bueno, como consecuencia de un importante pico del río Bermejo, se produjo una socavación importante en los terraplenes de la Ruta Provincial número 9, aproximadamente a 9 kilómetros de la localidad de Colonia Cano, que provocó daños importantes al terraplén, digamos, de la ruta. Estas son las fotos, ¿no? Lo que tiene ahí. Sí, acá en la foto vemos donde la erosión, la socavación, producto de la crecida del río Bermejo, llegó hasta el borde de calzada pavimentada de la Ruta Provincial número 9. Como consecuencia de esto, procedimos a la clausura del tránsito vehicular por la ruta, de efecto de evitar accidentes y daños mayores. Este proceso se viene produciendo lentamente, pero este último pico aceleró el proceso y en proceso, en términos de dos días, dos o tres días, llegó hasta calzada y está el peligro de que siga la erosión y la erosión prosiga, digamos, por debajo de la calzada. ¿Puede llegar a cortar la ruta incluso? Puede llegar a cortar totalmente de la ruta, por eso procedimos en hora de la mañana a realizar el cierre total del tránsito vehicular. Ingeniero Jara Saqueli, ahí tenemos más fotos para que la gente vaya viendo. Este fue el trabajo que se hizo a través de Vialidad, que es el de cortar absolutamente el acceso a la ruta. Le quiero preguntar acerca de cómo se va a hacer para reparar esto, hay que esperar que baje el río, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, primero que nada vamos por el tema de la seguridad. Se colocaron a 100 metros de ambos lados del corte de agua y se colocaron elementos de seguridad verticales y a 200 metros se colocaban carteles de señalización de la ruta clausurada. También se dio aviso a la policía y se dio aviso a la gendarmería. ¿Están aislados ahora entonces? No, hay un pequeño paso solamente para los agentes de seguridad, como prefectura y ambulancia o algún... si bien ya el tránsito está cortado porque el paso fronterizo está bloqueado. Exactamente, ya está bloqueado. Y bueno, estamos trabajando también... ¿Esta es la imagen satelital? Exactamente, esta es la zona de corte, se puede apreciar la zona de corte, y estamos trabajando en un camino que sería un camino alternativo de desvío que nos permita seguir al tránsito por lo menos para la fuerza de seguridad y la fuerza de... o sea, el tema de ambulancia, lo que se necesite. El río del Mejo siempre es así. Yo me acuerdo, recuerdo el Colorado, ¿no? Era un caso emblemático, el Colorado que venía comiendo cada vez que crecía, bueno, ahora también le tocó a Colonia Cano, ¿no? Sí, es así, es un río que tiene mucha energía y produce estos procesos de socavación que tenemos varias experiencias en nuestra provincia. ¿Qué trabajo se tendría que hacer una vez que bajen estos espigones? ¿Qué se habría que hacer? Y un ejemplo que tenemos en el Colorado justamente fue la utilización de espigones para desviar las líneas de corriente y así provocar el corrimiento del eje del cauce. Y estamos a preservar la ruta provincial. En principio no se puede transitar por ahí, ¿no? No, no, el tránsito está ya clausurado. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por transmitirle a la población este problema que tenemos. El ingeniero Cajfa y el ingeniero Saqueli también hablando con nosotros aquí en Vialidad. Lo que está pasando, como dijimos, es en la zona sur de la provincia, cerca de Colonia Cano, está cortado el tránsito en esa zona. Bueno, por suerte tampoco hay mucho tránsito por esto del coronavirus, que no se puede salir ni nada por el estilo, así que no es que afecta tanto. Pero sí, sin duda habrá que hacer un trabajo para solucionar esta cuestión del río Bermejo, del indomable río Bermejo, que en este caso afecta a esta parte de la provincia. Graciela, sigan ustedes desde estudio, nosotros acá en este vivo que hicimos desde Vialidad para informarles lo que pasa también en otras cuestiones que no tienen que ver con el coronavirus.